Puro Sentimiento Llorando te dije que te arrepentirías Que si hoy te vas mucho me extrañarías Y tú me decías que no valía nada Todo ese tiempo que luchamos fue por las curas Hoy me arrepiento haberte conocido Porque en los años que estuvimos no me importó nada Mi corazón, mis sentimientos nunca valoraste Hoy que has hecho con mis sentimientos En las noches yo lloro por ti En mi lecho tan solo recuerdos Que mucho me hacen sufrir Porque mucho me hacen llorar ¡Suscríbete al canal! Llorando te dije que te arrepentirías Que si hoy te vas mucho me extrañarías Y tú me decías que no valía nada Todo ese tiempo que luchamos fue por las curas Hoy me arrepiento haberte conocido Porque en los años que estuvimos no me importó nada Mi corazón, mis sentimientos nunca valoraste Hoy que has hecho con mis sentimientos En las noches yo lloro por ti En mi lecho tan solo recuerdos Que mucho me hacen sufrir Porque mucho me hacen llorar Hoy que has hecho con mis sentimientos En las noches en las noches En las noches yo lloro por ti En mi lecho tan solo recuerdos Que mucho me hacen sufrir Porque mucho me hacen llorar Porque mucho me hacen llorar Porque mucho me hacen llorar Porque lo me hacen llorar Porque mucho me hacen llorar Porque qué mucho me hacen llorar Mas dass tu me hacer llorar Eso ferre Porque mucho me hacen llorar Que mucho me hacen llorar Gracias.